Vamos trabajando en los presupuestos y créanme que vamos sufriendo, pero estoy seguro que vamos a poder avanzar. Al parecer, amigos, un desmayo de don Hernán Pastrana, mientras hablaba del gubernador del Estado de la República, esperemos no más sea el desvanecimiento normal. Suplicamos a abrir el espacio para que pueda circular un poco el aire, por favor. Suplicamos a abrir el espacio para que pueda circular el aire, por favor. Suplicamos al público presente, vamos a abrir el espacio. Ya los servicios médicos están presentes. Vamos a abrir el espacio, por favor. Amigos de medios de comunicación, dejen pasar a la ambulancia, por favor. Eclipse, Televisión Digital.